Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno, seguimos con Doom y la posible última misión El pozo, tu gozo en un pozo Venga chao, ya me acabo de decir Que me hayan dado munición de la Catling Gun dice demasiado Es una mierda de mejora, pero la tengo Al igual que esta Peten Hmm Oye, nunca llegué a subir la pistola, me da pena Acabo de caer y ya me están disparando, tronco ¿Pero esto que es? Oh Vale, vale, me están fallando los cálculos Y cuando fallan los cálculos, pues hay que liarse a hostias Ya eh, pero cuantos demonios salen Porque no me esperaba tanto Ni esperaba caerme por aquí Me tengo que cargar a la invocadora, pero ya Así, así Yo matando así me vale ¿Ya? Vale, ya Uh, ahí veo algo suculento ¿En serio? ¿Cuál es el objetivo? Vale, hacer que las almas de las apariciones descans No suena como un objetivo fácil Eso, para empezar Eso, para empezar Me va a dar cuando casi la palmo hay malamente Te jodan, caco demonio, por favor Me has reventado ahí Porque estaba muy cerquita a suya Lo hacen por joder Lo hacen por joder Sin duda ya, eh La idea era que saltara de nuevo Pero bueno, veo que no La idea no ha salido bien Oh, desde aquí Como si realmente hubiese avanzado mucho Pero desde aquí Vale Vale, vale, espera Secreto tonto Pero ahora tengo una carga extra Ahí de seguridad Que jode quedar sin móvil Cabrón No se me había ocurrido antes Que conste Uuuu Este ya venía con la boca abierta En plan de Te voy a comer Lo que pasa es que se ha comido una mierda Bueno, parece que tengo que hacerlo todo por el camino normal Vale, que para eso está Vale Regretito Vale Vale, por aquí ya pudo andar libremente, ¿no? O sea, no hay riesgo de muerte Por caída Bueno Pues Ida apareciendo Bien, bien Ya se ha empezado a poner la cosa bien Lo que no entiendo es por qué salen tantos revenants A ver Es como de Me gustan Están ahí porque al creador le gustaban Vale El que se encargó de diseñar estas zonas Oye, ¿y si metemos 700 revenants? Activenos lo bueno Activenos lo bueno Me ha durado bastante poco, la verdad Oye, ¿no? ¡Suscríbete! Tu casa Tu casa Joder, pero es que solo van a salir de estos Vale, por hablar Por hablar Ya que me he caído Yo me estoy rayando porque he visto una... Eso es No Pues no, no, no No, no deja, oye Dios ¿Esto es como la recompensa o qué? Solo quedan dos No se le puede permitir liberarlos Dios Y te voy a dar yo con el lásercito, cabrón Mejor esperamos No creo que me haga falta todavía más que nada Me encantan las ejecuciones desde arriba, no sé por qué Tienen algo especial, ¿vale? ¿Qué? 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 Pégame, pégame si quieres, pégame Vale Vamos a omitir lo que acaba de pasar, ¿vale? Aquí no, yo no he disparado nada Y vamos a coger la runa Y vamos a machacar a estos ¿Por qué cojones cuando va de verse le cuesta tanto subir a los sitios? Ese se la ha llevado rollo el último segundo que me quedaba de runa Pues se lo ha comido enterito Torre Venant, tío, vete a tu casa Y no se acaban nunca en esta fase Literalmente nunca No se acaban nunca en esta fase No se ha explicado el asunto, ¿eh? Y el corcillo de alergias Coste que no me drogo, ¿eh? Lo tengo que recordar siempre por si las moscas Hay demasiados secretos, me da a mí A ver, ¿y aquí qué hay? A ver Esto viene en venir Bien, y aquí me enfrentaré a mi último combate Contra tres mil putos demonios Realmente digo último Pero no tengo ni zorra Es más del palo Espero que sea el último Joder Yo me mandaré a mí meterme En el maldito Infierno Para enfrentarme a todos estos demonios Vaya Me ha cuadrado muy bien la ejecución Tres de cinco Podría haber aprovechado Pero bueno Me estoy reservando la runa Cuando aparezcan los gordos Como siempre Porque va Aclaro que van a aparecer Mira Para haber fallado Si lo sé No me lo reservo Me hago en Vale, vale Aquí viene lo gordo Sí Aquí viene lo gordo Lo gordo está encima de mi runa La mentally Lo hay O Loис Lo 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 Vale, tengo las 5 de combate Una vez que se llenan todas las Mierdecillas esas de arriba de combate Es casi el mejor indicador De oye, que ya los has matado a todos ¡Vamos! Y ahora... ¡Oh, Dios! ¡La Fursia! ¿Y qué cojones te prometieron, cabrona? ¿No había un bicho más feo para hacerlo de jefe final? Eh, pregunto, vamos ¡No! He visto en serio bichos feos Y luego está este Eso sí, como siempre parece ser que la escopeta con las granadas es lo mejor Vale, eso que acabo de hacer me gusta Tío, mi vida, mi vida, mi vida Me he emocionado demasiado, yo creo Pero bueno, ahora ya sé cómo darle caña a esto Sí, señor Joder Se puede tener más mala puntería Antes las estaba endiñando todas Ahora no endiño ni una Pues entonces os estoy fijándome que tampoco es para tanto No endiño ni una Sabéis que os digo, ¿no? Que le jodan Oh, mierda Oh, 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 oh Vale, ya sé para qué son los pilares, de verdad No endiño ni una No endiño ni una Teniendo tantos disparos de esto O sea, andé que las urcen No endiño ni una No endiño ni una ¿En serio? ¿En serio? Tía puta Ya Es que vamos, si con esto no muere Tendríamos un problema Serio Ha sido la activación De lazo hasta el nabo Literalmente Has ganado Se acabó Has detenido la invasión Y has cerrado el portal Pero a cambio de un precio Arjen, vela Toda esta operación Verás, he observado tu trabajo Y he llegado a entender tu motivación ¿Crees que la única manera es matarlos a todos? Arrasar Y quizá tengas razón Pero no podemos acabar con todo Sin energía, Arjen Será peor No espero que lo aceptes Pero con esto Podemos seguir trabajando Fíjate que no sé por qué me lo esperaba Yo no soy el villano de esta historia Es que No hay otra opción Recalculando coordenadas de captura Finalizadas Se acabó el tiempo No puedo matarte Pero no dejaré que te interpongas Hasta que volvamos a verlos ¿Doom 2? ¿Habrá un Doom 2? ¿Podremos controlar ese espadote en algún momento? Es casi, yo creo, la mayor pregunta de todo el mundo Ahora me han dejado con la intriga Yo quiero controlar esa espada ¿Puedo pasar los créditos? No Bueno Pues básicamente con esto acabaríamos Doom Un juego que, hostia A ver, hay que decir Que la verdad es que está muy chulo El hijo de puta Y no nos engañemos Quiero que cualquiera disfrutaría jugando a Doom Y cuando digo cualquiera es cualquiera Oh Salió a omitir Vale, sí Además te lo acabas en plan Jodete, ¿sabes? En plan de Bueno, ¿ya te has acabado el juego o no? Pues vale, a cascarla Son bastante cabrones Me esperaba algo más Pero bueno, siempre podremos disfrutar De este bicho en HD Preocupante el asunto Bueno, ahora ya en cualquier momento Podremos jugar así en ultraviolencia Lo haré en streaming, ¿vale? Cuando juegue en ultraviolencia Así que nada Bueno, pues dejo aquí la campaña de Doom Ya rollo para siempre en vídeo Ya la retomaremos en stream Y nada Espero que Os haya gustado el juego A mí por lo menos sí Y nos vemos en otros vídeos, ¿vale? Así que venga Adiós